Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en el quinto capítulo de Until Dawn Tenemos que tomar una decisión ¿Mueres tú? ¿Muero yo? ¿Quién demonios morirá? Pues en fin, lo descubriremos en este pedazo de capítulo Me está inquietando el juego, sinceramente, un placer Y vemos en el siguiente vídeo, adiós Ok, vale, ¿para qué podemos pasar? A ver si hay algo por aquí escondido Aquí tiene que haber algo, ¿no? O sea, es el tipo de juego en el que no hay nada por ningún lado, tío No, pues perfecto, tío, una máquina Esto es una bajada Ah, vale, intuyo que no puedo ir por aquí, ¿no? O sea, intuyo que no puedo abrir esta puerta O pasar por aquí Ah, no, simplemente es para ver, vale, vale, vale Menuda casa de psicópata más curiosa Pues sí, la verdad es que hace, amigo Vale, simplemente es para ver, vale, entiendo, entiendo Es que aquí... ¡Madre mía, para tú, tú buggear! Está poseyendo el demoni Vale, estamos en el típico juego en el que lo primero que te enseñan no es nada Es siempre hacia adelante Salta, salta Y cae de cabeza, ¿qué pasa? Vale, aquí otra vez Vale, aquí otra vez Otra vez a la capilla Pero estás a otra parte, ¿no? Entiendo que esto es súper grande Y que hay más... pues será más grande, la verdad Eh, ¿qué es esto? ¿Se puede coger esto? No, nada en el agua, en el suelo Venga Ahora podemos entrar Aquí es donde vimos al principio todo eso, ¿vale? O eso creo Sí, ahí... No, 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 no El perrito estaba asustado Por eso se ha hecho eso Vamos a pegarle, ¿vale? Vamos a pegarle Si nos hubiera querido morder, lo hubiera hecho ya ¿Vale? Acercarse Me voy a pegar un bocado Vale, no, no, no Ahora mismo está... Hay que no saber qué está pasando Tú arrimen la cabeza a su cara La lámpara tiene un ritmo que no vea, tú Vale, pues ya le hemos hecho amiga de aquí de... ¿Otro? Ah, es el mismo Si no, he ido para allá A todos nos gusta que nos den cariño Vamos a llamarle Fluffy, gente Vamos a llamarle Fluffy Ahí te pregunto, ¿vale? Qué grande Fluffy Vale Ah, esta puerta es por la que él ha ido, ¿eh? Vale, no creo que está abierta O sí, porque este juego es así de guay, ¿verdad? Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! Ah, pues por toda la cara, ¿no? ¿Me la pongo? Perfecto, tío Claro, tío Claro, no va a decir que ahora tenga frío Después de haber estado horas en la nieve Es tonto, ¿no? Vale, un poco tonto sí que es, ¿eh? Ah, ok, vale, tío Bien ¿Estás segura que tiene balas? Ni para asomo, ¿no? Entiendo Nada, te la guardas y no comprabas ni si tiene balas Perfecto, tío Un máquina de chaval Vale, no se puede abrir porque no Obvio, claro Tampoco voy a intentarlo Vale, aquí vamos a ver cositas de psicópata Ahora lo tenemos Maldito enfermo Parezco en recortes Vale, aquí dice Fourteen Vale, gente Vale, buscando en la montaña Hombre local encontrado muerto Liars Pone mentirosos American ¿Qué pone ahí? No sé qué Died En plan, no sé cuántos americanos muertos Ah Gears Chicas americanas muertas, creo, ¿no? Luego aquí pone Estoy buscando Estoy mirando aquí, ¿vale? ¿Y esa mariposa? Claro Aquí no sé qué pone Sí, gente, no sé qué Y ahí abajo La verdad que es un poco extraño Lo metido No entiendo un culo No puedo ver nada de tuyo, ¿no? El Fluffy, gente Fluffy Más bueno Fluffy El perro ese Fluffy nos va a salvar en un futuro Pero ¿por qué dispara? Ah Ah, pues sí que tiene balapón Por toda la cara O sea, vamos a ir un momentito Un día aquí atrás En la capilla A ver si hay Algo de munición Que lo dudo Pero bueno No sabemos cuántas balas tenemos, tío No me pasé con que Antes con el rifle Vale Ábrite Ah, un montón de huesos, ¿no? Quizás sirva para tener contentos a los lobos Pues sí Vale, pues Ok Vale, pues mira Nos puede servir eso para algo Tú para luego Aquí no tiene mucha pinta De que haya algo Aquí no se puede coger esto No, pues no vení para allá Que es una tontería Te digo Hay mucho lugar vacío Tú, aquí Pero mucho lugar, ¿eh? Desde que es en plan Tío, no sepa que ir para acá Porque no hay absolutamente nada Perdón, iré para allí Me confundo, primo Vale, Fluffy luego nos salvará la vida Vale, creedme Porque este tío parece ser Que por mucho que hagamos Nos va a morir Vaya por Dios Quinto parado Quinto parado Vale, no hay nada Perfecto Magnífica jugabilidad Una puertecita por aquí Que eso solo es Eh, eh Espérate, espérate Que hay visto aquí Pues en esta esquina ¿Se puede coger esto? Perfecto Otra esquina sin más Que no se puede hacer absolutamente nada Me encanta como este tío Va a venir aquí A buscar al hombre este Pero en cuanto vea al hombre Se esconde Pero cuántas veces hemos bajado Tío ¿Dónde vamos ahora? No sé Me asusté, eh Señor Hay que ser el susto G-T-3 Due Cerrado Por supuesto Bueno, se le va a ocurrir pegar un tiro ¿Verdad? Haz más ruido, amigo Vale No tiene bala, ¿verdad? Ah, sí ¿Se da cuenta ese? ¡Tira para adelante! ¿Verdad? Este es el china y el mat Venga, hagasse a vigilar, eh Otra zona más buena No vea tú Está cerrado, eh Oh, no ¿Cómo qué? Tío, no mola nada Todo lo que nos está pasando Esta noche Siento que Frosty Va a morir por ti Se va a sacrificar Siento yo Yo también, eh Yo también Pero todo No me he hecho O sea, no le he dado el hueso a Fluffy Porque intuía que era Para darse al otro perro, ¿no? Por si acaso Entro yo, ¿no? Intuyo, por supuesto Cogele, papá Cogele, cogele el hacha Voy a pegarle un hachazo A la china esta Y está encontrada Hacha Hachita Que ahora Que ahora Que ahora que No se abre Que tengo un hacha ¿No lo ves, hombre? ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera Si empezamos a echarlo todo abajo Nos va a oír ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé Ayuda a Emily Derriba de la puerta Vamos a ayudar a Emily Y a ver si la matan ¿Vale? Yo no quepo Pero tú sí ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos ¿Eh? Perdona Sí, me encanta Perdona Vale, hagámoslo Concierto a este juego Quiero matarle Y no me va a dejar que lo mate Seguro eso Vale Vamos allá Se sentaría la cabeza Tú cuando entres Ayuda a Emily Es que le ayuda mucho, ¿sabes? Mierda Vamos Pégale un poco para adentro Que hay que ir a la cabeza Dice Ayudar a Emily Súper buena ayuda Otra vez Oh, Dios mío Está muy oscuro No me gusta nada Estoy aquí mismo Voy a chuparla No veo nada No paro de tropezarme Con toda la ventura que hay aquí Está bien ¿Encuentras el pestillo? ¿Hay algo? Creo que aquí hay araña Mira Va a chuparla Vamos Pensaba Solo intentaba colaborar Vale Creo que estoy Cerca Ya está Hecho Genial No se ve nada Tú tampoco has estado mal Lo hemos conseguido Ah, sí Lo hemos conseguido Una pasada Ay Joder ¿Qué pasa ahora? No puede ser Hemos estado aquí Hace solo unas horas Debe haber pasado Hace nada ¿Qué está pasando aquí? Joder No está No está tan lejos ¿No? ¿Puedes saltar? Soy bueno Pero cómo va a saltar eso Muchacha Vale Matt Si no puedes saltar ¿Qué narices vamos a hacer? No No lo sé Hay como 10 metros ¿Sabes? Dios mío Todo esto es una mierda Pero puedes saltar Es en plan Yo no puedo saltar 10 metros Pero claro no O sea Yo tengo que saltar Perdón 10 metros Pero tú no puedes entrar Por un huequito así Es que en plan Que te caben dos veces tú Es que Vale, tela En fin Emelie y sus cosas Es para pegarle en toda la boca Ah, claro Ahora sí, tío Ahí está el sanatorio El manicomio Alguien se ha Ensañado con este sitio Las condiciones de este sitio Ya eran bastante penosas Antes Pero ahora Mira Una torre vigía Eh A lo mejor podemos hacer Que arranque el teleférico Eso sí que sería Un buen plan, eh Vale Pues ya tenemos Misión ¿Esto es algo en el suelo O es aquí? Vale Entiendo que es aquí ¿Verdad? Vale, sí Es que lo pone un poco raro, eh Vale El tuyo que no podemos hacer Nada, ¿verdad? No Lo mira Y no hace nada Perfecto Genial Genial, tío Genial Sin llave Sin teleférico Pues Volvemos al principio ¿Y la torre de vigilancia En la que salía en el mapa? Bueno Tía, eres súper lista Tío Puede ser Puede ser, sí Mad Tenemos que llegar Hasta la radio Quedamos antes Si no quedarnos aquí Podríamos usar la radio Para pedir ayuda Seguro que alguien recibe nuestra señal Ah, bueno Perdona Es que aún me estoy adaptando A las reglas ¿Qué? ¿Qué reglas? Toda cara, ¿sabes? Regla número uno Siempre tengo razón Regla número dos El resto no importa Porque siempre tengo razón Definitivamente es imbécil La verdad Muy amable Ah, qué negatividad Pero todo ¿Por qué nos hemos dividido antes Con Chris Y Chris Ashley Y estos dos? ¿Por qué se han dividido? Se te cae Te cuidao ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece? Sacarnos de aquí No es más fácil Que cierre la puerta Por supuesto Luego hacer eso, ¿no? ¡Ay, que te cae! Sí, ¿no? Que vienes un poco extraño, tío ¡Más rápido, señora! Ahora yo Esperamos caerme, ¿no? Tira ya Ahí va Tiene que haberle soltado, tío Qué pena ¿Estás bien? Sí Gracias, quizá Deberías ir delante Para protegerme No querés ir guardada ¡Para tome guardada! De acuerdo con calma Vale Vale Recojo un poco pocha En el medio visual Ah, perdón Te voy a darle Me estoy mareando un poco No mires abajo Vale En verdad es que todo el mundo Yo creo que todo el mundo Que jugó este juego Aunque está viendo todo este sitio conmigo Quiere que muera Amelie Pero 100% Ay, no ves tú delante para protegerme Claro Díselo al otro Tú, díselo al Michael Tú, díselo al Mike Que venga a protegerte Un abracito No sé qué Corre Corre Habla esta, ¿no? Me refiero Se que es antes de mí Por decir Lo del 10 Lo de Morir Fuerte ¿Qué pasa? Ni que flotase En medio de la nada Como si lo estuviese Está todo a oscuras Eh, con suerte No será necesario ¿De verdad crees que el psicópata Se rendirá Y huirá sin más? No Pero Deberíamos buscar un lugar seguro Escondernos y esperar Será mucho más fácil Resolver esto por la mañana ¿Hay bien totem? No nos escondamos en el refugio Es lo que espera que hagamos Voy a verlo, espérate A ver si se pierde ¡Ah, que viene! ¡Que me persigue! ¡Corre, corre! Vale, totem ¿Dónde exactamente? Tú yo que por aquí, ¿no? A ver si lo veo De momento no veo nada Mucho rápido, ¿eh? No veo nada, ¿eh? ¿Por aquí? Vale, salir de la puerta de izquierda O sea, que justo aquí, ¿no? No me da cuenta, tío Estaba mirando seguramente la conversación Ya sabéis Mi manía de ponerse los títulos Para nada Porque está en español Pero bueno Amigos, sí es cierto Es que he visto un trozo de madera La verdad Un tronquito A ver, ¿qué pone aquí? ¡Revélame el futurus! Una bengala Vale Totem de orientación Pues Súper interesante, ¿no, tío? Vale Tira, mal Te corre Tira Vale, pues Se nos ha visto con una pistola de bengalas A ver, una cosa La tía Venía aquí a darme la pistola de bengalas En plan, apuntándome En plan Chiquilla Seguridad ante todo, ¿eh? Mis mijitas No tenemos un hacha Podemos hacer cositas Tiene una cosa Tenemos un hacha Para tal Pero luego no podemos usarla Porque no No vayamos a usar el hacha Porque hacemos ruidos Y puede venir el coco Tío, tienes un puto hacha Pégale lo que tú quieras ¿Cuál, eh? En plan Aquí es una tipa de posición Para que haya algo Pero te acercas y no hay nada Es lo peor, ¿sabes? Un poco aquí Menos 3 de No sé Hay mucho espacio vacío, ¿verdad? En este juego Como que te obligan A buscar los totems Pero luego te pones a explorar Y el 7% de las cosas En los huequitos no hay nada Esto te pide que se cae, ¿verdad? Tampoco hay Dice Es mensa Tampoco te regresaste Y se regresó Así de como huir No me vayan a hacer algo Sí, ya es muy así Hay dos caminos, ¿eh? He quitado, he quitado ¿Qué es esto? ¿Ah, otro? Qué roma de mía Que esto no ¿Este qué es? Este me bola A ver Dime el futurus Vale Esto tendrá suerte Pues ok, bro Vale Este va para allá Y si voy para la izquierda Un segundillo Porque hay un huequito Vamos a andar por aquí Un ratillo Para que luego no haya nada ¿Vale? Mira cómo se viene tú ¿Listo? Ahí va ¿Aquí está? El móvil El teléfono de Beth Qué fuerte Nadie más entiendo, ¿no? Ah, ¿me dejan avanzar? No, vale No, me quedo ahí Vale Ok, hemos encontrado El móvil de Beth De Beth De momento es irrelevante Completamente Sinceramente ¿Hemos encontrado El móvil de Beth? Sí ¿Y ahora qué? ¿Sabes? ¿Hace tiempo que no nos pega El tío ese insustino En plan de parida escondido? Yo no lo veo ¿Sabes? O sea, me decís Caramelo Se ha visto Ah, qué susto No sé qué Hay vacas Suena pero hay vacas Tú No sé Da Da, no, ni, no Yo partí, sí La verdad ¿Por aquí no es entonces? Entiendo que no, ¿no? No tiene pinta Ah, vale Es una animación Vale, vale Porque anda así Esto te deja, tío Hostia En mano, ahí El H en mano, chaval Vale, hacienas rápidas A ver, a ver, a ver Cambiamos detrás una Perfecto Ojo Esta no se ha enterado de nada Esta es la mejor, ¿eh? Esta lo está gozando, tú Ahí va Esta lo está gozando, tú Yo te miro No me voy a ir a ir a dar la casa Chicos Esta parte de la copia en YouTube Vaya Pues irá a copiar Pues lo que es, la verdad No, no, no No queda otra cosa que aguantarse Vale Estas no se han tirado de nada, tú Tapéis en los ojos No os veáis Refugio Washington Esta es la que mejor me cae Parece la más normal de todos, sinceramente Tío, pedazo de jacuzzi también te digo, eh Está bastante guay, tú Pues nada más hay en plan con esta Que en plan tojorni aquí Eh, eh, ¿qué es esto? No, hombre, no Pero si le da la llave de abajo, imbécil Espérate Espérate, si le daba esto, ahí Bueno Bueno A ver Vale, pues mira, tenemos por aquí Esto, ¿no? Los globitus Sí, ¿no? Le ha caído bien santa Tal cual, tal cual Poco, sí, hombre Me cago en 10 Estas que no saben nada O sea, no saben Nada No saben Para que lo de esta, tú Vale, para allí Poner la flechita Mira la globita Que sigue los globitus Ahora por aquí Si os está yendo de las manos Vale Me parto de la risa Ja, ja Mira esa me toalla por la casa Genial Pero ahora Quiero que paréis Vale ¿No es suficiente? Uy, se ha soltado el globino ¡Eh! Se ha visto al hombre, eh Qué guay, tío Ese sí lo he visto Qué chulo, eh El detallitos Vale, si queríais asustarme Enhorabuena Lo conseguisteis Pero por Dios santo Bendito Cuántas plantas tiene Esta casa No me ha acabado de bajar Hemos visto al hombre, eh Ay, perdón Ahí está Vale Room Cinema Room Zona de Habitación de cine ¿Dónde vas? Ah, vale Que cinemática Tío, porque si estoy Le ando para adelante, tío ¿Dónde estáis? De momento me está Preciendo un juegazo, eh Te lo digo Me mola mucho la historia ¿Qué es lo que raro es esto? ¡No me asustas con tu pie! ¡Hombre! ¿Sabéis gente que ayer Me di cuenta de que tenía Bueno, podría sentar el café Vale, chicos Basta ya Estoy harta de esto Se me hace muy raro Que estéis tan callados ¡Ah! ¡Ah! He visto un pie Me he acordado de que ayer Eh Hola, Samantha Samantha Que se le suena ¿Me buscabas? Vaya Creo que no has tenido Mucha suerte, Samantha Solo vas a ver Lo que yo quiera Que veas Y tengo Mucho que enseñar ¿Qué es? Te puedes creer Que pienso que es Josh, tío Y lo he visto morir Pero Si lo ha preparado Puede ser un poco fail ¿No? Lo de antes Que hemos visto Cortado por mitad ¿Lo que pasa? Abre los ojos Oh, Dios mío Es muy guapo ¿Verdad? Pero ¿Cómo? Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea De lo que le espera? ¿Crees que esos fueron Los últimos momentos De felicidad En su vida? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Josh! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos 9 Vale, pero no me grites, tío ¿Vale? No me grites 8 7 ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡Sam! ¡Lazar el jarrón! ¡Correr! ¡Correr! ¡Corre! ¡Mierda! 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 Verdad Va a ir Va a ir Todo el trabajo posible Saltar Esconderse Saltamos ¡Farkun! Pero ¿Por qué al sótano? ¿Por qué, hija? ¿Por qué? No había No había cenofa ahí, ¿no? Tienes que ir al sótano Es que también ¡Farkun! 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 ¡Corre! Me ha corrido todo el rato Mira el loco El loco Billy ¿Qué pasa, tío? Tirar Forzar Forzamos Forzamos Si os digo la verdad, gente No creo que Esta pueda morir, tío ¿Sabes por qué? De hecho Creo que tampoco podría morir Mike Porque si no Nos habríamos perdido Toda la escena esta Del manicomio Y no creo que Tuviera pensado El juego que nos Tuviéramos que perder La verdad Tampoco creo que pueda morir Esta porque esta es como La personaje principal O eso creo ¿Sabéis? Cerrado Adopto Por eso no creo que Pueda morir O sea No sé qué pasaría Si falla algunas cositas Perfecto, tío ¿Y esto? Hostia Que es una pedaza de mansión Que da lugar A otra mansión Joder Lo de locos, eh Son muy re bárbaras Esconderse Correr Joder Esconderse Joder Joder También te digo una cosa Debajo de ascensor También te digo Que no es muy buena idea Mierda, tío Es que con la vibración Gente, el mando No se puede quedar quieto Porque el mando de Play 5 Tiene más vibración Que el mando de Play 4 No está bien pensado Para Play 5 La verdad Ha sido muy emocionante ¿No crees? Vea, está todo más recolocado Parece que tu juego Marcha viento en popa Sí Después de todo el esfuerzo En intentar comprender La fuente de tus miedos Vas tú Y lo empleas Para el mal Tu miedo abrumador Del fracaso Hubieras corrido ya Bueno, es que si ahora mismo Hubieras corrido Claro, yo ahora mismo Veo el futuro Ya me he pasado el juego Diez veces Claro, sí No, es que Para hacer eso Claro Pues juega tú Juega tú Y has hecho lo que hubieras querido Es que, claro La gente a la que deseas atormentar Desesperadamente ¿Ha merecido la pena? Así que somos el asesino ¿Tú? Bueno, esa persona está ahí Sí, podría existir la vibración No, esto no es normal Tenemos que buscar ayuda Hola Chicos Hola, Samanza Samanza ¿Te ves que suena, eh? ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás Mike y que se estarán haciendo En 69 Y Samas a ver dónde Creo que está en el refugio ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! Mira Una torre vigía Intuye que iremos ahora con estos, ¿no? Con estos dos Están ahí con los cervitos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y yo qué sé? Sí, es en 35 Pero eso Al principio del juego Vale, ya me pasó Que no podía dejar el mando quieto Porque vibraba igualmente A ver, si iremos nosotros Vendetta Venganza ¿Pero qué vas a hacer? A ver quién muere de los dos ¿Qué vas a hacer? Cálmate Tranquila Tranquila Solo son ciegos Solo tienen curiosidad Nada más No, no, no Nos van a hacer daño O te callas o te tiro Vale, están ahí Pero no O sea, me tengo que acercar Sí o sí, ¿no? Entiendo Ah, vale, vale Apartarse Hipoclucidos Apártense Putos ¿Cómo no es, tú? Hola, ¿qué tal? Vénganse Putos ¿Cómo es el de las aguas? ¿Cómo es el de que dividir las aguas, tío? No me acuerdo Moisés Moisés No, no Que no le pegues tú Coño, va a pegarle a Alesta ¿Te piensas que hay que ir despacio? ¿Te piensas que hay que ir despacio? ¿Jogan? ¿Puedo pegarle una chaza a un ciervo? Moisés Era Moisés ¿Y sabes por qué me he acordado? Porque Por la película de El príncipe de Egipto Una película preciosa, ¿eh? Muy bonita Recomendada, dibujos Emily Vamos con Emily ahora ¿Tú te crees el mongo? Le ha pegado un hachazo al ciervo Venga ya, hombre Tiene el plazo que pasa un palillo Va a pegarle un hachazo a un ciervo Muy valiente eres tú ¿Qué vas a hacer luego con los otros 15? Es que tienes una idea Si es que conseguimos hablar con alguien Por radio Seguro Por toda la cara, ¿sabes? ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto Por Dios, el refugio no Deberíamos quedarnos aquí Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros Primero tendremos que arreglar la radio Es raro como saco Mira esto La torre de violencia Eso, que es raro Como alumbras con el internet Se ve borroso, ¿sabes? Pero luego no Hay demasiada luz Ya lo veo No veo nada ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad Será un sensor de movimiento Espera, espera Un totem aquí Totem Parece un jabalí, ¿no? Totem de orientación Encontramos muchos de estos, ¿eh? Pero los de muerte ya no tanto Curioso Pero tira para arriba, imbécil Ahí lo tenemos Dice Vi que ibas a jugar Subnautica Billowsero Y preguntaba si lo ibas a subir a YouTube Sí, Roger De hecho, hoy se sube La 7 y media se sube el primer capítulo De Subnautica Billowsero Subnautica Billowsero Al canal secundario, ¿vale? El canal me lo juro Mejor canal, de veridad No creo que no encontremos nada aquí No es demasiado cerca De lo otro Vamos a investigar por si acaso Bueno, va a decir que haya por aquí Algo escondido Ha escondido Ha escultado Quita, imbécil Y no apuntarle, ¿sabes? Tira para arriba, venga Tiene una cosa Qué huevo que tiene para subirte aquí arriba, ¿eh? Porque se ve todo súper antiguo Súper oxidado Súper de todo, tú Al menos es de metal y no de madera, ¿sabes? En serio Eres tonto, hijo Eres muy tonto Es que eres muy tonto, tío Y deja la chicle Va abajo del todo Es que también Es que también el amigo Madre mía Te pones a pensar, gente Realmente casi todos se merecen morir Porque son imbéciles, ¿eh? Voy a ver si esto de aquí es algo Porque parece que cerca hay algo Pero no sé si es algo No, nada, vale Te pones a ver Cada tontería y gilipollas que hacen Es que en plan, tío Es que ojalá Oscar llegue de aquí, ¿eh? Total, he llevado un hacha Durante no sé cuánto tiempo Para final dejarla ahí Me la he usado Vaya, vaya Vaya por culero, tío Un susto, venga Sin el susto Ha hecho zona Sí, sí Ha hecho zona al hacha Como diciendo Aquí está la caída Y has hecho la cagada Tal cual, en plan, tío Para que nos demos cuenta Que es un imbécil Vale, esa es la No, esta es la radio Esto es una impresora Entiendo, ¿no? Entiendo Vale, ahora salgo para ahí En principio Pero de momento Vale, eso lo haré ahora Esto, al no haber electricidad No creo que funcione El juego Cagaste La cagaste, bro Missing Hannah Washington Fue vista por última vez Bla, bla Ropa Después de esta noche Su desaparición Empieza a tener más sentido Vale Es algo que ya sabemos Vale, lo leo un poco así Por encima de todo Y nada, es cosa que ya sabíamos Muy buena Toda potencia del viento Vale, allí hay un cacho de madera Eso creo Cagaste, güey Pues hay un montón de nada No entiendo ¿Qué? Pero Esa perspectiva tan rara, tío Allá vamos Dar Guardar Vale Es dársela Porque antes Ha puesto algo de ese estilo Se ha puesto antes un tótem Ay, pero no la tires Con eso seguro que llamamos la atención Espero que no sea la del psicópata Digo, se la he dado Porque Porque la premonición ponía eso Y además era algo como Bueno, en plan suerte, ¿sabes? Ah, que justo estaba aquí, ¿no? O sea, en esta perspectiva No se veía O en fin, un poco extraño Un poco de la verdad Esto que es ahora Ah, la electricidad Fusbox Caja de fusibles Dale, papá, dale Tómale Sí El tótem lo cogió Chris O lo cogió alguno de los otros Pero para mí Tótem de suerte, ¿sabes? Oh, está vivo It's alive It's alive Beth Washington Siento que no te hayan encontrado, Beth No, está complicado También te conté con internet Vale, ahora sí que podemos usar la radio Ahí estamos Aquí Ondamelo El mejor reggaetón Tom, tom De la zona ¿Puedo hacer algo? No, vale Por la voz que es el condado de Blackwood Cambio Hola, sí Hola Sí ¿Hay alguien? Hola Por favor, si estás ahí Di algo, por favor Ayuda Cambio y corto Cambio y corto Corto Dios, menos mal Por favor, necesitamos ayuda Hola, ¿alguien intenta establecer contacto? No nos escuchan, lo típico Su señal es poco estable Por favor, hable clara y pausadamente Cambio Por favor, por favor, ayúdenos, oh Dios Estamos atrapados en el monte Blackwood Y hay un psicópata Si me está oyendo, por favor, repita el mensaje No consigo entender lo que te hace Ayuda, por favor Nos van a petar, culo A los dos ¿Me puedes identificarse? Por favor, cambio ¿Me puedes escuchar tú, claro? A ver Venga Ahí, despacito, ¿vale? Emile, hay que ser Soy Mi nombre es Emily Hola Estoy alcohólica Vamos a morir, oh Dios Estamos en el monte Blackwood Cerca de la estación de esquí Es un asesino que nos persigue Y ha matado a uno de nuestros amigos Oh Dios, por favor Tienen que ayudarnos No escucho ni vergas ¿Puede usted repetirlo? Entonces, ¿qué es lo que los quiere? Oh, mamá Sí Claro, este voto ha muerto ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo es eso? Al amanecer, lo antes posible Until Dawn Ahí está OMG ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está querido! ¡No por mí! Claro, claro Hay dos Por supuesto, va por ti Qué racista Eres largo Y la hecha, por supuesto La que da abajo ¿No? Como un imbécil Ok, bro ¡Oh, Dios mío! ¡No es cierto que es alto! Vale, ya tiene que haberlo notado ¡Soy bien! ¡Madre mía! Vale, mordido Voy a quedar el mando quieto ¿Vale? Voy a quedar aquí por si acaso Ay, no puedo me cagar el mando quieto Si no, no puedo utilizarlo ¿O qué? ¡No es mierda! ¡No es mierda! ¡No! 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 ¡No es mierda! ¡No es mierda! Gente, nos aprecia como que estábamos en un barranco super tal Y ahora cuando ha pasado eso En plan, pues está más al lado del suelo ¿Qué ha pasado, sabes? ¿No? Claro, es como Está más al lado del suelo ¿Qué dueña ha pasado, tío? ¡No! ¡No! ¿Qué coño ha ido la Emily ahora? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahí está todavía! ¡Oh, Dios, Madre mía! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Emm, esto está bastante inestable! ¡Madre mía! ¡Tienes que hacer algo ya! ¡¿Qué estás esperando?! ¡¿Qué estoy pensando?! ¡Déjame pensar! ¡No pienses idiota! ¡Limítete a sacarme de aquí! Será super tal decirle ahora ¡Te he visto con Mike! ¡Que lo sepas! ¡Empieza a tirarle mierda ahora! ¿Sabes? Ahora que las otras arterias Eso está feo Eso está feo Emily ¡Estás molesta! Pero debes tranquilo Nos cagamos el culo Pero eso está feo Todo saldrá bien ¡Ah! ¡Deje de hablar! ¡No puedo más! ¡Para ya! ¡De gritarme y déjame solucionar esto! ¿Vale? ¡Claro! ¡Tómate del tiempo que quieras! ¡No voy a irme a ningún lado! Pues eso ¡Está preocupada! ¡Intentaré llegar hasta ti y levantarte! ¡Como apaña! ¡Vale! No se calla él, amiga No se calla Ponerse a salvo Es que si salto Que le quitamos peso, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tan solo intento Acercarme a ti De la mejor forma posible! ¡Idiota! ¡Limítate a sacarme de aquí! ¡Hala! ¡Por fin algo bueno en el juego! ¡Coño! A ver Gente Entre tú y yo O moríamos los dos O uno Los dos nos podemos salvarnos Eso está claro La verdad O sea Esto tenía toda la pinta De que en el momento Que estuviera así haciendo esto Nos hubiéramos matado O sea Nos hubiéramos matado los dos No me jodas Otra vez esto de aquí Vale Me ha tenido la sangre a la otra Bueno Hay magia ahora aquí ¿Has visto eso? Joder ¿Qué coño está pasando aquí? No se pueden ver Salvo los dos, ¿no? O sea Porque Eh Perfecto Me la pegaba Perfecto Lo he dicho Así es Amiga No fue nada Nada Es decir Lo volvería a hacer Sin dudar Chut, 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 chut Podría haber salvado entonces A los dos En esa situación En plan Si yo hubiera puesto En plan Si hubiera salvado a Emily Nos hubiéramos salvado a los dos O se hubiera precipitado toda la torre Es que se mueren los dos ahí, ¿no? No sé Estoy dando la vuelta Vale Josh con sus encantadoras hermanas Hannah y Beth Se os ve genial, chicos Oh, qué bien Me encanta Me super flipa Davutti y Draco ¿Estás bien? Voy a poder ver esto Es verdad Estamos aquí al lado Sé que Josh y tú estabais muy unidos, Chris Estoy viendo los pósters Son tus películas de miedo Los pósteres Se llamaban los dos Pues vaya Podría mucho lógica Entre tú y yo Esto no puede ir a cambiarse En un momento, tío Te va a cerrar esto, ¿no? Literalmente Este es juego Esto no es nada bueno Pues la verdad es que no Que abres una puerta y se cierra sola No es bueno Pero ábrelo otra vez, hombre Ábrela Con dos huevos ahí Vale, la casa está encantada O eso parece, ¿no? O es super dom... O es domótica Aunque parezca en plan una casa rural ¿Sabes? Un momento Se salvaban ¿Has visto eso? Págame por culo, la verdad Lo he hecho, me he hecho ¿Eso, Chris? ¡Eso! ¿Y qué coño era eso? Era... Era algo translúcido Como un... Fantasma Ah, Dios Va, en serio ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto Es que mi palabra no cuenta Esta... Noche Ha sido un infierno Tu mente está agotada La mía también No... No me fío ni de lo que yo he visto He visto un fantasma, Chris No, te equivocas Lo he visto Estoy segura Vale, vale Puede que... Tal vez... Hayas visto algo No perdamos la cabeza ¿Nos estamos volviendo locos? Es el único lugar que nos queda por mirar Y si nos reunimos con los demás Y... Y si Sam nos necesita Y si tiene problemas ¡Oh, Dios! Vámonos Una de las cosas que les voy a contar antes Que ayer me hice una herida en el pie Y literalmente me di cuenta Ah, me enseñé el calcetín Pero el mismo... Yo qué sé Twitch, YouTube Es un poco así, ¿sabes? Y tenía todo el... Todo el calcetín lleno de sangre Pero en plan lleno, ¿eh? En plan que si... Más que lo pedí en señal Pero bueno Igual me censuran Lo que sé La verdad Están así de guay Estos plataformas Pero cuando me di cuenta Escucha Si esto es la mano Mira, vamos a parar un segundillo Si esto es mi pie En plan, todo esto Todo esto lleno de sangre Todo esto Pero todo esto, ¿eh? En plan, digo ¿Qué cojones, tío? Me di cuenta Cuando fui a abrir la puerta Y me vi y digo ¡Chuy! ¿Qué cojones, tío? Me vi y nada Y me había cortado Parece ser En el gimnasio Ayer estuve una hora Haciendo card y tal Y me haría algún corte Lo que sea Y... Pero eso Luego me vi la espatilla Y también tiene la sangre Pero nada No me doy ni nada Es un caballo log ¿Qué? Que creepy, ¿no? ¿No tenemos llave, tú? ¿Ya podemos romperlas y más, tío? ¿Ya podemos romperlas